Hola, Hola, muy buenas tardes, qué rico día viernes, que me encanta a mí llegar al día viernes, primero porque obviamente es fin de semana, pensar que no hay mucha diferencia entre la semana y el fin de semana, pero sí, es rico que sea viernes para algunos regalonear más en familia, para comer cositas más ricas, para desordenarse en la dieta, para tantas cosas, bienvenido día lunes, bienvenido desafío de mujer, bienvenido a todos los auditores desde nuestro canal, y quiero agradecer a la cantidad de suscriptores que tenemos acá, hoy día en desafío de mujer con la Paulita Fellenberg, bienvenida Paulita Fellenberg, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar reemplazando a la Carolita por hoy, hoy día dijo último día, porque se estaba cambiando de casa, así que la liberamos un poquito, yo estoy aquí fascinada de tener la oportunidad de estar con la catara, que todos la esperan todos los viernes, que es bien, dices tú a las 18 horas acá, en desafío de mujer del carro TV, donde todos nos pueden ver, los auditores, y los que están viendo aquí, el carro TV en YouTube, en YouTube, en YouTube, eso quería decirme, quería Paulita, así que ya tenemos 13.000 suscriptores, imagínate cómo vamos, bienvenida Catara, bienvenida preciosa Linda, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta, como siempre aquí estar, compartir con ustedes, y compartir con toda la gente, que nos está esperando. De todas maneras, muchas gracias a ti, como siempre, de estar con nosotros, y poder responder las preguntas, que ya deben estar llegando a nuestro Facebook, Invitamos siempre, siempre, invitamos a toda la gente, Paulita, que se sumen, que hagan sus preguntas, tenemos muchas, sobre todo mujeres, auditoras muy fieles, que siguen a la Catara todos los viernes acá, en desafío de mujer, así que, y también invitamos a las mismas seguidoras, ¿cierto Catara? Para que se sigan, tomando esta red, de amistad, de cariño, y de energía, que hacemos los días viernes. Exactamente, que se sumen, mientras más, mejor, así ellos, bueno, y también que podamos contestar, a todas las preguntas, lo importante siempre es decir, que envíen su nombre, apellido, y fecha de nacimiento, para yo poder hacer, una, una lectura, que yo sé que, de alguna manera, es cortita, pero es la pregunta, o sea, es una ayuda, que estamos haciendo, es una, en realidad, es una, un pincelazo, no más, de lo que, la gente necesita, pero con mucha mente, es un pincelazo, pero en realidad, bien dedicado, porque como las preguntas, vienen con nombre, con apellido, y algunas veces, con más información, es más fácil, de alguna forma, dar respuesta, a esas consultas, porque cuando piden cosas, tan en general, muchas veces, saltamos esas preguntas, yo quiero decirlo, no las, no las leemos, porque en realidad, queremos aprovechar, el tiempo que tenemos, con la Catara, y llegar, obviamente, a una pregunta, más concreta, ¿cierto? Exactamente, poder, la media unidad, y ahí, que los angelitos, y Pepe Grillo, digo yo, que me rápidamente, me digan, más rápida la cosa, claro, oye Catara, mientras, mientras la Paulita, nos busca la primera pregunta, que va a salir ahí, dentro de nuestro Facebook, quiero invitar a toda la gente, a que colabore, a que ayude, que sea solidario, con varias campañas, que se están haciendo, a nivel regional, y país también, pero nosotros, en particular, tenemos una fundación, que se llama, Fundación Mariposa del Caos, es la fundación, que trabaja, con las internas, de la cárcel de Guatalaluba, para un proyecto de reinserción, ya pudimos llevar, algunas máquinas de coser, el lunes llevamos, otro resto más, de máquinas de coser, género, pero también necesitamos, útiles de aseo, y nosotros, se los pedimos, encarecidamente, a todas aquellas personas, que quieren colaborar, y que no saben, dónde hacerlo, bueno, aquí hay una bonita campaña, una bonita misión, que es para ayudar, a las mujeres, hoy día, que están privadas de libertad, que no es lo mismo, de estar privadas de dignidad, siempre lo decimos, ellas quieren una oportunidad, también, cometieron un error, y por eso, están pagando por ese error, pero tenemos que ayudarlas, a contener las cosas básicas, ¿no? Tampú, desodorante, jabón, emite, todas esas cosas, que son para ellas, obviamente, los útiles de aseo, que necesitamos todos tanto, así que, ya lo saben, las pueden hacer llegar, a los Suchan Flowers, acá de la región, hay varios, así que, acá de la ciudad, digo, de la Serena y Coquimbo, así que, varias personas, que están conectadas, ahora con nosotros, pueden colaborar, con esta noble misión, Paulita, vamos al tiro, una oración, una oración, siempre importante, una oración, una oración, una bendición, que realmente, tengan el cambio, y que obtengan su libertad, bueno, que Dios les escuche, eso es importante, de todas maneras, al finalizar el programa, vamos a ver, si podemos poner, la canción, de Mariposa del Caos, que la Paulita, sacó, ya, tenemos una canción, maravillosa, de esta historia, que es Fundación Mariposa del Caos, así que, le vamos a preguntar, no está en la pauta, le vamos a preguntar, a nuestro director, si al finalizar el programa, podemos lanzar un pedacito, si es que se puede, Paulita, ¿tienes preguntas tú? mira, yo quería, antes de, de la pregunta, que está acá, esta noche, muy especial, energéticamente, porque tenemos luna llena, y viene un eclipse, exactamente, el 5 de junio, que es hoy, estamos en un eclipse, Venus, retrogrado, por lo tanto, son, muchas cosas, que vamos a saldar, en el, en el plano, amoroso, en el plano, ya sea, amor de madre, hija, amor de pareja, amor de padre, hijos, todo lo que tengamos deudas, en cuanto, a esa energía, ahí, esta energía, es para pedir el perdón, o para, de alguna manera, hacer una reconciliación, eso, es la luna, eclipsada, del día de hoy, luna llena. Espectacular, que bueno, y los cuarzos, se pueden cargar, esta noche? Por supuesto, es cuando, es cuando, justamente, podemos, lavar, poner agua, incluso, agua serenada, con esta luna, hermosa, mismo que es eclipsada, pero, igualmente, la energía, y radia, eso, y esa agua, poder hacer, baño, yo hago eso, hasta le pongo, a mis plantitas, también, un poquitito, agua serenada, que es muy buena. Fantástico, fantástico, maravilloso, muy bien, ya tenemos, los cuarzos, ahí están todos, en hilera, en hilera, en hilera, mi Elena. oye, mira, dice, oye, mi nombre es, Marjorie Caro, 23 de junio, del 80, me gustaría saber, cómo me va a ir, el resto, de lo que queda del año, por favor, besito, gracias. Ya, Marisol, dijo, Marjorie, Marjorie Caro, Marjorie, y quién es Marisol, en la vida de ella, vamos a preguntarle, a ver si responde, mientras salen las cartitas. Hay una persona, que tiene que ver, con ella, que dice Marisol, no sé, vamos a ver, vamos a sacar una cartita, vamos a ver, qué es lo que le depara, el futuro, para Marjorie, en realidad, mira, viene, después de tres meses, de aquí, desde ahora, a futuro, después de tres meses, viene, como algo apasionado, algo, una pasión, que ella está esperando, o algo que se produzca, que ella lo está anhelando, con tanto cariño, con tanto amor, y fervor, entonces, vienen cosas, bastante buenas, ella es una persona, bastante sensible, y, se va a sentir, muy realizada, por lo tanto, vienen cosas positivas, solamente, que tiene que esperar, un poquito, a recuperar, energías, eso sí, se tiene que poner, en esa onda energética, porque, está, un poquito, bajo, coneal, que yo creo, que es la energía, de todo el mundo, en estos momentos, en el planeta, ya, pero, va a haber, un cambio, profundo, y, es de mucha pasión, de realización, mucha sensibilidad, es como que, ella va a retomar, y va a hacer, una reconexión, también, hacia el interior, así que, Marjorie, vienen cosas positivas, espérenla, con los brazos, bien abiertos, y con mucho amor, y tranquilidad, perfecto, ahí tiene Marjorie, que no había, no contestó, pero ya se va, a conectar, ya va a contestar, a conectar, ya tengo, otra preguntita, de Paula, diga, dele usted, dele usted, con la otra preguntita, si vamos una y una, ¿le parece? estupendo, Carmen Gloria, Labra, ella es, Carmen Gloria Labra, del 24 de enero, del 67, y quiere preguntar, sobre el amor, ¿qué le podemos decir? ¿qué dicen las cartitas, sobre el amor, para Carmen Gloria Labra? Ya, vamos a preguntar, sobre el amor, Carmen Gloria, la sensibilidad, la emoción, ella, ella, la, tiene un poquito, también, de sentimiento, de abandono, hay algo aquí, una pérdida, parece que tuvo, hace un tiempo, y, esa pérdida, tienes que, recuperarte de ello, para poder, este, canalizar, y recibir, lo que, tú, puedas estar esperando, en realidad, en realidad, hay una, es algo, positivo, podría decir, se va a sentir, realizada, pero, es alguien, que viene, a enseñar, porque, todos sabemos, que, todos los seres humanos, nos cruzamos, por algo, ¿verdad? Entonces, es una enseñanza, que viene, para ella, y para la otra persona, que es viceversa, y después de eso, va a haber, esa pareja, va a pasar, a otra pareja, y es ahí, es cuando, ella se va a quedar, más feliz, y contenta, y se va a sentir, más realizada, y una mujer, con un bienestar, interior, que es lo que está buscando. Perfecto, súper bien, ahí está Carmen Gloria, Paulita Fellenberg, sigues tú, vamos, de una nomás. Contestó, Marjorie Caro, me dice, Marjorie Caro Cáceres, Marisol, era, ex amiga, que se quedó, con mi ex pareja, te pasaste, Catara, te pasaste, por eso yo digo, Pepe Grillo habla, y yo, que me disculpe, que le hable, y diga así, porque, en realidad, es para darle un nombrecito, pero, es impresionante, cuando, ¿viste? Ahí está, o sea, no me puede pedir, ¿entiendes? Ahí tenía, el Pepe Grillo, diciéndole, ahí está, siempre hablando, Diosito. Por eso, que se va a ir pronto, ¿está? Y lo tienen, pero, bueno, vamos a seguir, entonces, con las preguntitas, ¿les parece? Me parece. Sí. ¿Tengo acá? ¿Tengo acá? Sí, dale, sí. Que tuve que cerrar la puerta, porque se me abrió, hablamos de eso, y la persona esa, Marisol, es más, se quedó con la pareja de Marjorie, y Marjorie pensaba, que le habían hecho cosas negativas, yo creo que estoy segura, que algo negativo, porque, no sé, se me abrió la puerta sola, y por eso, me paré a cerrarla recién, bueno, pero no importa, todo se devuelve. De todas maneras, sí, de todas maneras, es verdad. Le mandamos luz y amor a ella también, ¿ah? Sí, sí. ¿Cierto? Yo voy con, ¿estamos listas, Cátara? ¿Usted me dice? Sí, yo estoy lista. Perfecto. Caterin, quiere saber, y quiere preguntar por su marido, Alexis Pejo, del 2, del 2 del 77, quiere preguntar por la salud, y el trabajo. Ya, Alexis Pejos, mira, a ver, salud, partamos por los problemas de las rodillas, ¿ya? Ese problema, su columna, tiene que fortalecer, no sé si es que tiene que hacer algún tipo, de, fisioterapia, o, hacer algún tipo de ejercicio, estiramiento, pero yo veo que, ella, hay algo en su columna, y también, su rodilla, que le pueden afectar cervical, y toda esa parte musculatura, tendones, ¿ya? Los huesitos, se tienen que cuidar, también tiene que cuidar, en cuanto a la, a la salud, todo ese sistema intestinal, puede ser, sistema nervioso, que le esté atacando, y le esté afectando a eso, ¿ya? entonces, mientras, cuando él suelte, y se, como descendido, que se sienta, las cosas en su trabajo, van a ir fluyendo mucho mejor, porque en este momento de tensión, él está atrayendo, cosas negativas, entonces, tiene que soltar, y las cosas se le van a dar, mucho mejor, que lo que él piensa, es una cuestión de mente, también, mente, mente, todo es mente, lo que yo pienso, es lo que lo rodea, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Porque son principios, bastante, universos, no, bastante, son principios, universales, leyes, más bien, del universo, por lo tanto, importante, cuidarse la salud, para que las cosas, la prosperidad, que le va a llegar, porque le va a llegar algo muy positivo, él está esperando, de un señor Roberto, 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 un señor Roberto, que le va a dar una, una, un sí, de una situación, que está esperándose ya, como cuatro meses, más o menos, así que allí, que después, ojalá, si se puede, conectar, y decir, si acaso, Roberto, entonces Roberto, es la persona, que realmente, le tiene que dar la firma, de un sí, perfecto, wow, ya, vamos a esperar entonces, que responda, Paulita, vamos a esperar, Marcela Ambler, vamos, buenas tardes, soy Marcela, del 17, del 12, del 71, y quiere preguntar, por trabajo, y familia, Marcela Ambler, sí, ya, a ver, aquí, tenemos, un 8, un 3, un 10, un 8, mira, hay algo, bien positivo, 8, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, aquí, tenemos la trilogía, en realidad, Marcela, una persona, bastante espiritual, bastante creyente, muy respetuosa, pero ella, no ha tenido la misma, recepción, o sea, en su casa, como que, si bien es cierto, la familia, se une, pero, ahora están como que, como colapsando, en cierto aspecto, ya, aquí, en esta casa, yo les voy a pedir, a la familia, de Marcela, que traten, de dejar, un poquito, las diferencias de lado, para que, las cosas, vayan fluyendo, y sobre todo, a Marcela, que las cosas, que el sistema nervioso, no le afecte, y no esté tan tensa, como está, hasta el momento, porque, hay una situación, que, ella tiene que cuidarse, mucho de los sustos, me dicen, entonces, no sé, qué es lo que le habrá pasado, pero, ella tiene que cuidarse, de eso, de los sustos, fíjate, y de los cambios, de temperatura, por ejemplo, si está, en una pieza caliente, no salir, a un lugar, que esté frío, o al menos, a poner atención, a abrigarse, pero esos cambios bruscos, de temperatura, no le van a hacer bien, tenga cuidado. Guau, perfecto. Ya, seguimos entonces, bueno, Feñita Rivera, nos pide ayuda, Catara, por su estrés, está muy estresada, ella, y necesita, una palabra tuya, o de las cartitas. Fernanda, ¿cuánto? Riveros. Bueno, ella está muy estresada, eso es cierto, y le está afectando, a, no solamente al sueño, sino que también, la, la digestión, ¿verdad? Y tiene que tener cuidado, con los dolores de cabeza, ¿por qué? Porque esos dolores de cabeza, que es por estrés, ¿verdad? Pero el estrés, no es así nomás, porque antiguamente, ¿verdad? Se veía el estrés como algo, un dolor de cabeza, y se te va a pasar. Ojo con eso, el estrés, puede enfermar, un órgano, o, simplemente, te enferma completo, y te puede pasar cualquier cosa. Entonces, tomar el agua de la manzanilla, camomilla, que es muy buena, el agua de toronjil, que antiguamente las abuelitas decían toronjil para la penita, y la melisa, ¿cierto? La melisa, junto, la melisa, y hay algo, que tiene que ella tomar, también, no para acelerarse, sino que simplemente para mantener su temple, y con el, su astral, ¿ya? Es, árnica. 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 Porque eso, el árnica, sirve para los huesos, también, y el árnica tiene un potencial, que la espallería, se habla mucho, espallería, se dice, espallería, ¿cómo se dice en español? Se dice, es como la, es como la alquimia, de las plantas, ¿ya? Que va, y ve la parte espiritual, y la, el árnica, incluso, la puede ella investigar, en los libros de Rudolf Steiner, que habla, el componente espiritual del árnica, que es muy importante, sobre todo, ahora, en estos tiempos, de estar alineados, a nuestro interior, y también, alineados a nuestro planeta, a nuestro cosmos, nuestro universo, para que así, vamos entrando, en esta armonía, porque, ya estamos, en esta situación, que es para, que esto ya se quedó con nosotros, desgraciadamente, tenemos que convivir, hasta que ya evolucione, y salva, que no, que vamos a tener, un buen tiempo así, ¿ya? Entonces, esos son, unos tips, más o menos, que, podría ella tomar, bueno, está la pasiflora, la melisa, la, esas hierbas, que son sagradas, ¿verdad? pero, lo importante aquí, es el árnica, ¿ya? Eso, para ella, le va a ser, muy bien, y la meditación, por, de todas maneras, yoga, meditación, estar, dejar en blanco, tratar de dejar en blanco, aunque, aunque sean 15 minutitos, respirar, soltar, ahora, los problemas, que tenemos, todos, todos los seres humanos, tenemos que tomar el problema, aceptarlo, y soltarlo, entonces, todas esas, todas esas cosas de meditación, de, de, de lo que es mente, tenemos que saber trabajarla, para que podamos, vivir en paz, perfecto, ahí está, eh, quiero hacer dos, dos alcances, a primero, volver a repetir, para quienes se vienen recién conectando, la señal del, del carro TV, a la señal, digo, nos vamos a responder, las preguntas en general, porque dicen, el nombre, la fecha de nacimiento, y quiero algo en general, la verdad es que nosotros queremos, claro, en este programa, queremos responder preguntas, preguntas un poquito más, más concretas, para poder dar respuestas más concretas, claro, si no, si no, cambiese de canal, ¿ya? Oye, oiga, porque, general, hay que, hay que, mira, la gente, yo estoy medio inquieta, la gente, tiene que entender, cierto, se tiene que poner en los zapatos de nosotros, que, son, varias personas que necesitan una respuesta, entonces, por eso nosotros, hacemos el hincapié, que sea conciso, ¿me entiendes? Preciso y conciso, y así yo también, lo puedo responder de todo corazón, con mucho amor y cariño, todos nosotros estamos aquí, para eso, pero que también, haya comprensión, un poquito de comprensión. lo otro decir que están apareciendo en el, en las pantallas ahí de Facebook, donde está apareciendo nuestro programa, el WhatsApp, porque si no quieren preguntar directamente en Facebook, pueden preguntar también al WhatsApp, y por otro lado, en un ratito más, vamos a pasar los datos de Catara, que también los están pidiendo por interno, porque quieren hacer una consulta, más en extenso contigo, y está en pantalla, me dice, sí, sí, tantos datitos en pantalla, Catara, porque hay gente que está preguntando, cómo te puede ubicar, sí, no hay problema, porque seca, y además hay muchas preguntas, sigamos rápido, Paulita, ¿qué parece? Dale, mira, Karina, Karina Cortés, de Copiapó, dice, hola bellas, Catara, ¿me podrías ver respecto a mi salud? Es, del 27 del 11 de 1974. A ver, aquí hay algo, recepciono un poquito, no sé si ella tuvo, o está teniendo problema en el útero, ovario, tiene que resolver un problema, no sé si es con una mujer, no sé si es una hija, pero es alguien menor, ¿ya? Entonces, aquí yo le veo en la salud, la parte uterina, la parte ovario, que posiblemente tenga algún problema de metrorragia, de poli, como un ovario poliquístico, poliquístico, que la hace, que la hace, la hace sangrar, en periodos que no tiene nada que sangrar, entonces, allí hay un problema, donde tiene que ir a armonizar, su espíritu femenino, que este año es muy importante, ¿ya? para que eso de alguna manera vaya resolviéndose, pero ¿cómo lo puede hacer? Aceptando sus errores, que es lo más humano, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y estamos en esta vida para aprender, nadie es absoluto, ni nadie lo sabe todo, solo Dios, para mí, yo soy bien, la alegría en este caso, podría estar, podría venir, pero ella tiene siempre miedos, entonces, en esa parte, no sé si ella me va a alcanzar a entender la conexión, porque algunos dicen, pero si le preguntó de la salud, ¿qué tiene que ver con la niñita, con el útero, con el ovario, me entiendo, todo tiene que ver, ¿por qué? Porque los seres humanos estamos compuestos de varios cuerpos, por lo tanto, ella tiene que armonizar esa parte femenina, que es la, incluso sus órganos, como yo le acabo de decir, más una relación con una persona menor, y si cometió un error, pedir perdón, ¿verdad? Porque eso la va a hacer crecer, en el plano femenino, y en su plano salud, quizás hasta se resuelva ese problema que tiene ella. Ahí está Karina Cortés de Copiapó. Saludos a la tercera región, a Copiapó, hay varios saludos del Quisco, de Peumo, así que le mandamos saludos a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora de la tarde. Catara, también salió una información en las redes sociales de que hoy día no había que lavar los cuarzos, no había que hacer ningún tipo de preámbulo por lo que es hoy día, por el día de hoy luna llena, eclipse y otras tantas cosas, y decía en el oráculo tampoco que había que tratar de estar lo más tranquilo posible. ¿Qué real tiene eso? A ver, en realidad, como yo dije anteriormente, es un Venus retrógrado, pero es para conciliar, es para sanar. Ahora, que sea el eclipse, claro, va a estar eclipsada la luna, para nosotros, ¿verdad? Pero la energía igualmente está, ¿me entiendes? Entonces, yo, como creo que la energía de la luna siempre es positiva, ¿sí? Que nos puede afectar en algún momento, en realidad, yo, personalmente, agarro todos mis cuarzos, mis piedras, mis tarot, todo y para afuera, y ahí se quedan hasta que antes que dé el primer rayito de sol. Eso sí. Hay que estar atento entonces. Claro. Pero el agua serenada sirve, porque, mira, es lo mismo, a ver, el agua con este eclipse, yo sí pienso que la luna eclipse negativo, me escondo, perfecto, puede que tengan razón, pero yo pienso así, de esta manera, la luna eclipse, pido ayuda a la luna que con esa energía se vaya todo lo negativo que pueda haber en mí, pongo agua, la sereno, y antes de que dé el primer rayito de luz, de sol, me baño con eso. Entonces, yo también mentalmente y energéticamente estoy poniendo de mi parte, no ver la parte negativa solamente, ¿me entiendes? Qué importante, qué importante eso, siempre lo hemos dicho, a tratar de ver algo positivo, Paulita, sigamos con más preguntas, hay muchísimas, hay muchísimas, dice Jacqueline Vázquez Ledesma, 27 del 3, del 78, y ella es clara, en el amor, querés saber el amor, el amor, Jacqueline Vázquez, vamos a ver del 27 del 38, vamos a ver la de ahí, qué es lo que, en el amor, claro, el amor de abuelita, el amor de mamá, el amor de la tía, claro, pues seamos más conscientes, la amor de, la postiquilla, vamos a ver, aquí vamos a hacer las entendidas, y que pregunta por amor de pareja, ¿ya? ya, porque me imagino que será eso, entonces, suponemos, suponemos, suponga, dice, dícese, aquí, habla de una persona, bastante amable, con una sensibilidad, bastante grande, apurona, de carácter fuerte, dominante, bienestar, pero, mira, no te vayas a sentir mal, pero aquí, como que, tienes que, que ser menos, amasalladora, amar a la otra persona, tal cual, no querer cambiarla, que es muy importante, ¿ya? entonces, cuando tú, aceptes, abre las puertas, al amor, al amor, a la pareja, a la pareja, no que vaya atrás tuyo, y tú delante, y tú comandando todo, está bien que la mujer, tiene que tener un mismo, valor que el hombre, así como el hombre, el valor de la mujer, siempre el respeto, ¿sí? ¿verdad? la cordialidad, y todo eso, pero tampoco, podemos pretender, amar a alguien, a, a, y nosotros, eh, es como, hacer como el, al alfarero de esa persona, y cambiarlo, ah, mira, si yo estoy contigo, tú tienes que cambiar, esto, 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 porque yo no como papá, por ejemplo, entonces, tú tampoco vas a tener que comer papá, porque si no, como vamos a comprar, entonces, se enreda en problemas, tan tontos, que realmente, ella no está avanzando, ella está retrocediendo en ese aspecto. Oye, y ese es un mal común, que de repente tenemos, ah, que conocemos una persona, una pareja, y como que tratamos de mostrar, obviamente, las plumas, tanto la otra persona, como uno, y muestra todo lo bonito, pero en el camino, empezamos a darnos cuenta, que no nos gustaban ciertas cosas, que mostramos, que nos gustaban. Exactamente, bien, justamente, mira, nuestra cultura, desgraciadamente, no es machista, nuestra cultura, es matriarcado, desde antiguo, 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 entonces, las mujeres creemos que, pero, las mujeres creemos que, tenemos que decir, sí, a todo, no, es que me pegó, porque mi esposo, mi marido, o sea, eso ya, bueno, yo creo que está, hace más años, pero, pero igual que, las mujeres que, que no dicen nada, y que se quedan calladas, y todo. O sea, todavía, la violencia está presentísima. Pero también existe, el otro lado, que si tú, te portas como gallina gachinca, que se te ponen las plumas, para adelante, te fijas, te dan el tatiqueto, y aquí mando yo, entonces, eso es lo que tenemos que, primera cosa, si yo, voy a estar en pareja, con alguien, tengo que primero, amarme yo, y no, no significa ser egoísta, sino que significa, que tú tienes que saber, tener tus valores, primero, porque si tú no te valoras, si tú no tienes toda autoestima, tratar de, de ser, no sé, de quererte, un poquito, como puede ser, entonces, tú vas a estar, claro, va a venir alguien, que te va a querer, estar contigo, va a querer, pero tampoco, tú poner todo, mira, pero, si tú me quieres estar conmigo, tienes que hacer esto, no, tampoco, no se trata. O sea, yo creo, que en la medida, que la gente se va conociendo, se tiene que mostrar tal cual es, y en el camino, ir viéndose a esa persona, se acomoda al molde, que uno, que uno tiene, y si no, next, Tú dijiste, tú dijiste una palabra, tan cierta, tiene que mostrarse, tal cual es, y ese es el problema, que la gente es mentirosa, muestra una carita, y después resulta ser un loco, claro, o una lorra, y quizás eso tiene mucho que ver, con la necesidad de estar en pareja, que de repente mostramos cosas, que no son, por esas ganas, de estar acompañado, y resulta que a la larga, va pasando el tiempo, y nos preguntamos, no con nuestra media naranja, si las medias naranjas nos sienten, la responsabilidad, de que funcione algo, está en mí, no en el otro, mira, hay tantos casos, que yo atiendo, porque, bueno, en realidad, hay un caso, que a mí me parece curioso, por ejemplo, de tantos, pero esta persona, tiene una mujer, que lo adora, lo ama, y hay otra mujer, que lo vuelve loco, entonces, ¿Tiene dos mujeres? Claro, entonces, pero aquí está decidiendo, por cuál se queda, entonces yo digo, pero, pero primero, a ver, tú, con quién, qué es lo que tú quieres primero, o sea, yo quiero pasarlo bien, o, quiero que me gasten, la billetera completa, o quiero que alguien, que me ame, que sea un partner, sea, camine junto conmigo, que, que, no sé, que sea alguien inteligente, te fija, mejor estar solo un ratito, ¿cierto? Si estás tan confundido, mejor quédate solo un rato, sola, exacto, es lo mismo, exacto, es muy importante, Catarita, le parece que sigamos con las preguntas, porque tenemos aquí a todos, expresados también en el WhatsApp, y en el Facebook, y en todos lados, porque quieren preguntar, y aprovechar a la catara, ¿quién sigue, Paulita, dispara usted, o disparo yo? Dispare usted, dispara usted, me acordé de Sábado Gigante, la puerta A, la puerta B, la puerta Sábado Gigante, ¿será el segundo TV? Sí, Caracoles, Caracoles. Bueno, Pamela Adria Sola, Catara, pregunta, ¿qué pasará con su relación? Pamela Adria Sola. Pamela Adria Sola. Con su relación de pareja. Sí. Ella está como que se quiere, bueno, como que se distancian, como que, a ver, en realidad, Pamela, es como que se sintiera abandonada, se sintiera solita, ¿ya? Porque aquí me sale el ermitaño. Cuestita. Sí. Que eso es, que triste, porque igualmente, tú, estar con mucha gente, y sentirte sola, y sobre todo en estos tiempos, no debe ser fácil, ¿ya? Angustiante, claro. Pero Pamela, ¿sabes lo que tiene que hacer? Pensar en usted, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes tú? Lo que pasa es que ella no se decide, ¿sabes por qué? Porque ella está pensando, es que a lo mejor, va a sentir, va a necesitar, le va a faltar algo, o ella está pensando en la otra persona, no en ella. Entonces, quiere saber, si lo deja, si va a seguir, o, o, o se queda con él. Entonces, yo le digo, si se queda con él, ella es la pareja, no es la mamá. Si sigue solo, el hombre si se va a dar porrazo, tiene que aprender. Y, si ella simplemente, eh, se queda con un tiempo, hacen una pausa, que es lo más recomendable, una pausa aquí en este minuto, podrían después juntarse, y él ya va a, a entender, entre comillas, vamos, esperemos, yo, yo me puse, eh, que va, que va a entender que ella, que Pamela, vale mucho más, que lo que él piensa. O sea, es realmente, aquí me sale, la carta de un triunfo, pero es un triunfo para ella, ya, porque en este minuto, hay muchas contradicciones, y son, justamente eso es lo que ella piensa, pero ella piensa, no como, no para ella sola, sino que, para él, qué es lo que va a pasar con él, si yo lo dejo. No va a pasar nada, nadie se ha muerto de amor. Perfecto. Pasa un tiempo, un periodo, te da una depresión, dependiendo de tu autoestima, dependiendo de tus actividades, dependiendo de muchas cosas, pero, simplemente tienes que pensar primero en ti, y después vea, si es que resulta realmente, y que te valoren, porque si vas a estar con alguien, que no te valora, qué bueno eso, qué bueno eso, la valoración, que es un temazo en nosotras, sobre todo las mujeres, que muchas veces, no nos sentimos valoradas, no somos valoradas, pero creo yo también, una recomendación de todo corazón, es que tenemos que valorarnos nosotros primero, querernos nosotros primero, y saber quiénes somos nosotros, para que el otro nos valore, si nosotros no tenemos claro, quiénes somos, y cómo estamos paradas en esta tierra, quién nos va a valorar, y somos tremendas, las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, de parir, somos lo mejor, así que, la naturaleza es sabia, por eso que, no es que yo sea, yo no, no soy feminista, pero sí tan, pero sí respeto mi género, y, y lo, y lo ayudo a rajatabla, a mí me da lo mismo, soy media bruja en ese aspecto, pero, lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? que ha habido mucho abuso, mucho abuso, porque el hecho de ser mujer, de hecho, yo cuando trabajé, en el aeropuerto, siendo encargado de operaciones aéreas, yo tenía un menor sueldo, hacía la misma cosa, y, pero sí, entonces, esas cosas no deben existir más, no pueden. Bueno, hay muchas injusticias, pero bueno, programas como este, desafío de mujer, que hoy día le entrega, respuesta a muchas mujeres, que están conectadas, a esta hora de la tarde, otros tantos programas, también, Catalan, tienen que ver con un poco, de entregar, un mensaje, para, para visibilizar, las problemáticas, a nivel social, nosotros somos un medio, de comunicación, que tenemos como objetivo, visibilizar, las conductas matistas, violenta, proponer inclusión, y todo lo que tiene que ver, con el amor, en definitiva, así que, estoy feliz, de ser parte, de este carro maravilloso, y que se vaya sumando, cada vez más gente, 13 mil suscriptores, en Tutu, y me siento, pero, más que orgullosa, así que, vamos que se puede, seguimos Paulita, seguimos, 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 mira, Natalia Carolina, dice, que es del 2, del 8, del 77, familia, y espiritualidad, Natalia Carolina, y el apellido, Natalia Carolina, Carballo, 2, del 8, del 77, familia, y espiritualidad, querrá preguntar, bueno, las cartitas, le van a contestar, ¿no? Vamos a tirar, una cartita para ella, Natalia Carolina, Carballo, las familias, muy importante, es lo que siempre, bueno, vamos a tener, la vida, que es lo más cercano, uno no la elige, pero, bueno, hay de todo en la vida, ¿ya? Aquí, en este caso, para Natalia Carolina, ¿sí? El consejo, que le puedo dar, no hay que, ir a los extremos, ¿ya? En ninguna parte, en ningún momento, hay que tomar determinación, aquí hay alguien, en la familia, que es un hombre, dice, que él quisiera ser más escuchado, mira, aquí pasa algo contrario, entonces, aquí, habla de extremismos, ¿ya? Ese hombre, necesita ser escuchado, hay una persona, hombre, en la familia, de Natalia, que quisiera, tener, ser más comprendido, dice que, va a haber, van a haber mejoras, si, las personas, se sinceran, y van a poder, recuperar, los miedos, y los problemas, que han tenido, hasta el momento, y que han tenido, que resignarse, inclusive, ¿ya? Pero, viene una realización, y algo bastante positivo, para ello, espiritualmente, tienen, tienen que limpiar, su casa, porque la casa, es la que también, está, plasmada, y, es como que, si tú miraras, con esas cámaras, Kirlian, por ejemplo, existen, se ven como, hay parte lúgubre, y muy fría, en la, en la casa de ella, de Natalia, hay lugares, que se esconden, cierta entidad, y entonces, es como que, no tienen una tranquilidad, porque hay algo, que está rondando, negativamente, ellos son bien espirituales, bien creyentes, así que, quemen salvia, la salvia es muy buena, porque, saca todas las larvas astrales, ¿ya? Porque, recuerden, ojalá sería bueno, en esa casa, incluso, dejar, que la gente, que viene de afuera, deje sus zapatitos, afuera, y ellos entren, les pongan pantuflas, cosas, como lo hacen los japoneses, en Suiza, en varias partes del mundo, nosotros también, tendríamos que hacerlo, eso es un buen consejo, porque así, dejan todas sus cositas, afuera, y las personas, ya entran, un poquitito, más liberadas, de todo, lo, las malas energías, que traen, ellos acogen, muchas personas, con familia, entonces, yo pienso, que aquí, tendrían que, dejar un poquito, del lado, las personas, de afuera, y compenetrarse, en ellos, y limpiar, y desinfectar, la causa, de esas larvas astrales, que están, haciendo problemas, más, perfecto, que bueno, eso de la, de lo que acabas, de mencionar, de las larvas astrales, que es importante, algún día, le vamos a dar, un espacio, para explicar, bien, bien, en detalle, lo que significa, que es muy importante, muy importante, muy importante, sí, tengo acá, a Caterina Alejandra Núñez, Caterina Alejandra Núñez, que es del 14 del 4 del 65, y pregunta, por la salud, y el amor, salud, y amor, pregunta, salud, y amor, entonces, vamos a preguntar, Caterina, vamos a sacar, una cartita, para lo que es la salud, primero, tienes que cuidarte, los senos, Caterina, de, fíjate, en eso, si es que te puedes hacer, algún examen, sería bueno, que después nos comentaras, qué es lo que está pasando, porque has sentido, como es una, no sé, si has sentido, algún dolorcito, seno, en la mama, izquierda, ya, entonces, aquí, tiene que, fijarse, en esa parte, la salud, sistema nervioso, y acuérdense, de, de hacerse algún tipo, de mamografía, no sé si es realmente, puedo hacer, la mamografía, pero, por último, hacer, levantar el bracito, y tocarse, palparse, y ver, porque hay algo allí, que, que como que no me, no me da, buen ojo, ahora, ella, ella es bien, carácter bien fuerte, concreto, en realidad, las cosas para ella, le han resultado, un poquito más lentas, en este momento, la energía del planeta, son más lentas, porque estamos, está reinventándose, estamos como recién naciendo, ¿cierto? o sea, es como, está todo el caos, que, que obviamente, está, este mes, junio y julio, van a acrecentarse, van a ver cosas, incluso, problemas de tipo, catástrofes naturales, y todo eso, pero, ella, lo que tiene que hacer, es alinearse, ojalá, en su chakra, uno, tres, uno, tres, y plexo, chakra, vórtice energético, uno, tres, y plexo, ya, perfecto, ahí, uno, tres, y plexo, ya, ok, cinco, ya, ya, es el consejo, perfecto, Paulita, oye, la Natalia, Carolina Carvalho, que le respondió anterior, dijo, esferas, orbes, muchas gracias, bendiciones, está hablando de las larvas, o no, sí, entonces, justamente, hay que tener cuidado con esas esferas, porque a veces, claro, nosotros las vemos como esferitas, y qué sé yo, pero, puede que haya cosas, a veces las esferas, también, después, no sean, no es que sean, a lo mejor no son malas energías, quizás esas, pero, pero, están perturbando a la familia, por lo tanto, ya no, ya no es tan sano, te fijas, el momento que te perturba, es por algo, entonces, hay que igual, no sé, porque es como que si cuando anda un espíritu, a lo mejor el espíritu es bueno, no te molesta, no te perturba, no se tiene que sacar, pero, a veces sí, y cuando ya te perturba tu diario, o te da otra cosa, o te rompe, ya está pidiendo algo, entonces, ¿qué es lo que quieres? ya, se pregunta, se ve, y, o se le da lo de progreso, o digamos, bueno, tú acá, y yo acá, pero, para poder estar en paz, ¿me entiendes? Perfecto, perfecto, yo creo que nos quedan con suerte, una o dos preguntas, porque, tengo que darle el pase a los programas, que vienen después de Catara, te cuento a ti, a toda la gente, que está conectada a esta hora de la tarde, a la Paulita también, que después de nosotros, tiene Smart Pass, hoy día van a hablar del racismo, racismo, a propósito de todo lo que está pasando, en Estados Unidos, y en el mundo en realidad, porque yo creo que, esto ha remesido, ha remesido a todos, lo que pasó allá en Estados Unidos, va a ir creciendo esto, y en todo el mundo, hay alguien, que está haciendo, que el planeta, se agarre el moño, ¿me entiendes? Pero no, no, no tenemos que tener miedo, eso es lo más importante. Sí, que pelee solo, no más el caballero, bueno, el señor Pass, que viene con racismo, inmigración, post coronavirus, que es un temazo también, hoy día, después de este programa, Max Valdez, y Ricardo Valenzuela, en Smart Ass, después viene Súbete al carro, con la títica y el pato, y después, bueno, tenemos el late positivo, por supuesto, que le va increíble, como siempre, va a estar Ayun, hablando de la luna rosada, tú ya lo conoces, Catara, así que también, a mí me aporta, aportar, sí, muchos cariños, para Ayun, que yo también lo veo, y me gusta, me gusta, porque él también, es una persona, bastante sencilla, muy certera, sí, me gusta. A mí también, Alejandro Ayun, en el late positivo, y a las 11 de la noche, esperando las 12, conjuros de medianoche, Paulita Freelenberg, estrenos, estrenos con el Gabo Prieto, la Luisa Aguirre Mate, y la Fran Ledesma, así que, para quienes no alcanzaron, para quienes no alcanzaron, a lo mejor hoy día, contigo Catara, pueden quedarse hasta mediante, hasta las 11, aquí mismo en el carro TV, que vamos a tener, a más encima, al actorazo, el Gabo Prieto, que es de, la escuela de teatro, de la escuela antigua, de teatro maravilloso, yo le mando, un saludo gigante, la última, mucho besito, mucho besito, que rico, que rico, que rico, me encanta, que en realidad, la última pregunta, la lanzó, el señor director, perfecto, la lanzas tú, la lanzo yo, dale, la lanzo yo, Paulita, Paulina Madariaga, de Peumo, Paulina Madariaga, de Peumo, del 30, del 1, del 68, pregunta si va a volver, con su amor, René Fuentes, que es del 10, de enero del 69, Luis, estas preguntas, están así como, alcalde, vamos, hoy aprovecho, de saludar a la Lali Pizarro, que está conectada, como siempre, con nuestro programa, la Pamela Gómez, a la María Soledad, la abuela, a la Feñita Rivero, la Pati Jiménez, saludamos también, a la Nacha, Rodríguez, a Alejandra Ábalos, Rosana Ahumada, Nevenka Reynoso, Marlene Vivero, hay muchos, saludos a todos, hay mucho, 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 aquí está la respuesta, entonces, para Paulina, con René, en realidad, aquí, tienen que los dos, tener resignación, porque, son, uno para el otro, es como que se complementan, se agarran del moño, y después, cada uno por su lado, son como dos niños, en realidad, aquí, está, el amor, de hecho, si ellos se reunieran, y hicieran, algún tipo de negocio, o un emprendimiento, juntos, les iría de maravilla, porque esta carta, habla de realización, de riqueza, este es el tarot, gitano, que lindo, que lindo, es muy linda, entonces, que dice ahí, realización, y riqueza, habla, el sol, o sea, las cosas de concreción, el amor, la maravilla, mira, el amor, está aquí, y también, tenemos, la, carta, de la pasividad, tienen que ser, un poquito más, pasivos, entre los dos, y a René, lo vamos a tirar, un poquito, a las orejitas, para que, tenga, es una persona cordial, pero, como que sabe, él, no tiene que estar, escuchando, a los amigos, de los amigos, porque a veces dicen, que las mujeres, somos las chismosas, pero los hombres, también, entonces, aquí, es como que, él escucha demasiado, los cantos de sirena, ¿ya? Y eso, lo estanca, lo estanca, porque a la niña, la niña, ella, ella es una persona, bastante, despierta, entonces, como que, piensan que, anda por otro lado, qué sé yo, entonces, no, confíen en los dos, no escuchen al resto, y sigan para adelante, perfecto, perfecto, le salió la, muy bien, todo súper bien, Catara, siempre agradecidísima, de estar contigo, los días viernes acá, muchas, muchas gracias, te mando, un beso gigante, que tengas un bonito fin de semana, igual a ustedes dos, un besito, bendiciones, que Dios las proteja, cuídense, muchas gracias, y que bueno, que sigamos creciendo, de todas maneras, me siento parte, de todo, así que, tú eres, tú vienes en este carro, en este carro, en el carro, para abrir el carro, obvio que sí, obvio, obvio que sí, muchas, muchas energías, que, que sigamos creciendo, y tengamos, porque realmente, es bastante, eh, disperso, o sea, muchos temas, muchas cosas, abarcan tantas cosas, que la gente necesita, ahora sobre todo, con seco, ayuda, de todas maneras, así que se agradece, querida preciosa, con mucha fe, nos vamos corriendo, corriendo, estamos atrás, un gusto, haber compartido contigo, también, igualmente, un honor, un beso, y seca, además, un besito, no sé, crear castillos en el aire, que así se construyen, los castillos en la tierra, bendición, chao, un besito, y, un besito,